Ya pasa a ser un Papa que va a ser recordado definitivamente por su cosa revolucionaria, por su humildad, pero además por lo que propone. En tan poco tiempo no pasó desapercibido en lo que lleva, donde llega tiembla todo, ¿no? Es un Papa ruidoso, si se me permite el término. Es todos los días es así. Por ejemplo, hay cosas que acá no salen, pero la semana pasada ya se metió con un tema que creo que va a ir avanzando, que es el tema de la postergación de la mujer en la Iglesia Católica. Los otros días... ¿Ya se metió con ese tema? Dijo que Eva era superior a Adán en la historia, ¿no? Bueno, te voy a contar una cosa. Hace dos meses, dentro del Vaticano, en la Casina Pío IV de la Academia de Ciencias Pontificias, se lleva adelante organizado por el Observatorio Romano en Español, Mujer y Violencia, ¿no? Mujer y Violencia. Estábamos dentro del Vaticano y se para una monja, una hermana del Congo, doctora en teología con promedio superior a cualquier sacerdote romano o a cualquier obispo. Se para por el clima que se generó y dice, esta es la Iglesia de Francisco, por eso te quiero... que en el Congo hay 23.000 sacerdotes, perdón, 23.000 sacerdotes y obispos, y 67.000 religiosas. Dice que los obispos y algunos sacerdotes violan a las monjas porque son las únicas no portadoras de HIV en el Congo. Y que cuando las embarazan, las echan de la congregación, tampoco las recibe su familia de sangre, y las mujeres andan deambulando por la calle y terminan muertas o internadas con locura. ¿Estaba Francisco ahí? No. Ah, lo dijo el observador. No, 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 no estaba Francisco ahí. Pero estaban grandes autoridades. Esta es la Iglesia de Francisco. Al día siguiente, el Corriere de la Acera le saca una nota a dos páginas a la hermana Rita. Y ese día que se clausura el evento, dos días después, Monseñor Parolin, el secretario de Estado Vaticano, reza la misa de finalización de la jornada y la pone a la hermana Rita en un nivel superior que le hace leer lo que vienen a ser las peticiones dentro de la ceremonia. O sea, yo sé cómo empezó, cómo va a terminar eso, no lo sé, pero estas cosas pasan a una... Dentro del Vaticano, este es el tiempo lindo que se están sacando las cosas que están ocultas. Claro, lo que vos nos contás, Eduardo, es que las cosas pasan mucho más rápido de lo que pasaban históricamente. Exactamente. O sea, qué maravilla, qué maravilla. Es un papa que no pierde tiempo. No, 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 no pierde tiempo. No, no solo no pierde tiempo, no toma vacaciones.